¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otra receta más. Hoy vamos a presentar unas ricas tortitas de calabacita. Vamos a rallar nuestras calabacitas y así nos vamos con todas. Aquí ya tenemos nuestra calabacita ya rallada, le vamos a poner sal y la vamos a dejar reposar por 15 minutos. Ya pasaron los 15 minutos, soltó poquita agua, hay que escurrirla y exprimirla para que no tenga tanta agua. Vamos a rallar queso, queso manchego y así nos vamos hasta que lo tengamos todo rallado. Agregamos queso, queso manchego bien ralladito, bastante queso va a dar muchísimo. Agregamos dos dientes de ajo bien picadito y la mitad de una cebolla, también muy bien picada. Agregamos dos huevos y agregamos dos cucharaditas de harina, le ponemos pimienta y le agregamos otro poquito de sal. Ahora si mezclamos todo, todo, todo muy bien para hacer nuestras tortitas. Vamos a utilizar también nuestras manchas. Aquí tenemos una cacerola ya caliente, le vamos a poner tantito aceite de oliva, es muy poco, es mucho, por toda nuestra cacerola. Vamos poniendo nuestras tortitas, si se fijan le puse aceite y lo quité, le hice con una servilleta para que no absorba tanto aceite. Estas tortitas de calabaza quedan súper deliciosas, les va a encantar a su familia y a ustedes. Les damos vuelta, con mucho cuidado, les damos vuelta y de cada lado es de 5 a 10 minutos. Está muy sencilla la receta y en serio quedan súper deliciosas. Y aquí tenemos ya nuestras tortitas terminadas, nos acompañamos con un aderezo, espero que les haya gustado y que se animen a prepararlas, en serio quedan súper deliciosas. No olviden suscribirse y darle like, compartan y comenten por favor.